hola qué tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal espero que anden todos bien en el día de hoy les enseñaré tres tips de chichiguas y también les enseñaré a cómo hacer la ancla la gilet de una manera súper fácil que no se corten y que la hagan para que no se la corten a ustedes aunque ustedes saben que los muchachos de este canal los muchachos de este canal no utilizamos gilet pero tengo que enseñarles a cómo hacerla para que no se la mochen antes de empezar con estos tres tips y enseñarles a hacer la gilet me gustaría que se suscriban al canal que activen la campanita de notificación porque youtube no anda notificando wey no anda notificando así que gente suscríbase compartan con sus amigos y activen la campanita de notificación bien antes de los 3 tips vamos a enviarles saludos a las personas y que el primer saludo es para enger ff para jeremy acevedo saludo también para hacker 26 fb y estos son los 34 saluditos que vamos a enviar en el día de hoy gente espero que les guste mucho este vídeo y empecemos tic número uno de chichiguas o de un chichiguero número uno nunca eche guiso con una chichigua que tenga hilo de coser o sea si tu chichigua es una que tiene hilo nylon como de este gordo así y están volando una con hilo de coser trata de no mandársela porque te la van a quemar quiere decir que el hilo más fino va a predominar sobre el más gordo lo va a quemar de una vez así que este es el tip número uno si ves una chichigua más pequeña volando con hilo de coser mejor la peja la tuya para que no te la vayas a cortar a menos que tú se la vayas a enredar pero si te fuiste al queme te la van a quemar tic número dos si tienes un pendón quieres hacer una chichigua quieres hacer dos chichigua solamente tienes un pendón puedes ver el pendón partirlo de un tamaño vamos a decir como como así así sacamos tres si te salen tres del mismo tamaño puedes tomar un hilo y rajar el pendón por el medio algo así tomas el hilo el pendón y lo cortas así así y ahí tú puedes hacer dos chichigua o sea ahí tiene uno y aquí cuando tú rajar este va a tener otro esto está un poquito grande también en otro vídeo les voy a enseñar a cómo hacer una chichigua con pendón tejado pero para que vaya tomando este tip vean aquí ya tenemos cuatro pendones vean entonces si son tres y lo rajamos pues podremos hacer dos chichigua rajando los pendones por el medio así que este es otro tip para hacer chichigua a ver miren aquí tenemos dos cuadros algo que sí podemos o que tenemos que tener en cuenta es que cuando hagamos esto de este tamaño no le pongamos mucha fuerza a los frenillos porque se puede encerrar y tampoco volará con hilo muy gorda así que otro tip tercer y último tip de un chichiguero que no quiere perder lo suyo les recomiendo que al momento de liar su hilo en un pote el pote tenga tapa para que no se aplaste y se enrede el hilo número dos del mismo tip refiriéndonos al pote si van a liar mucho hilo en un pote si van a liar mucho mucho hilo no lo enlien tampoco en un pote de estos porque se le puede enredar el hilo y por último y creo que son tres tips en un solo refiriéndonos al pote cuando vayan a liar o cuando vayan a comprar hilo no lo enlien todo en el mismo lugar así como que lo voy a liar todo aquí todo aquí porque se puede enredar y se puede salir ya todo hace referencia casi a que se puede dañar el hilo así que tenemos que cuidar cuando le damos en potes mejor consigamos una lata y si el hilo es muy fino también consigamos la lata porque se sale y se enreda gente esto fueron tres tips de chichiguas que sé que ustedes podrán utilizar luego más adelante le daré más y más tips y ahora vamos a enseñarles a cómo hacer una gile ancla una gile súper fácil sin que ustedes se corten y sin que hagan daño recuerden que la gile no son buenas porque 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 se la van a cortar sus amigos pero si se la van a cortar ponganle gile ok acá tenemos un pendón un pedazo de pendón lo que utilizamos es solamente lo de aquí arriba porque todo no funcionaría para hacer la chichiguas así lo que hacemos que cogemos el pedazo de arriba que nos sirve para hacerla sin que nos cortemos y tengamos ningún peligro dentro del mismo papel sin sacarla la doblamos y la partimos una vez que la partimos pues ahí la sacamos como una y tenemos la otra y ahora aquí donde va el peligro mi gente primero lo que hacemos es primero ponemos una porque muchos la quieren poner la dos juntas así que primero ponemos una así como que si fuera una 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 te que vamos a hacer primero la metemos así porque la entremos así la jalamos algo así tengan cuidado con los dedos porque se pueden cortar ponemos así y dejamos un pedacito o un espacio de perdón ahí arriba en donde vamos a ponerle cuando ella no pone la otra gile también así mismo ahí y le damos para abajo ahí ahí pero miren lo lejos que está en mi dedo de la gile porque si se va chácata se pueden cortar así que hagan eso con mucho cuidado porque la pueden cortar y ahora le ponemos el hilo bien hay algo que mucho se pasa y es que cuando vamos a ponerle hilo se nos corta verdad lo que hacemos es que no le hacemos mucha fuerza solamente venimos y le soltamos un poco un poco así de a poco hasta que se haga como un pequeño bulto o hasta que se hasta que se llene un poquito así como se ve ahí se llene un poquito sin hacerle fuerza entonces se cortó entonces una vez ya tenga un poquito de hilo no lo va a cortar y tampoco se va a abrir primero hacemos esta parte después que hagamos esta parte entonces corremos la otra parte de abajo y lo montamos aquí como ustedes pueden ver muchas personas la ponen de ahí arriba pero cuando se pone ahí cuando se pone la cola así se puede enganchar por ahí ven el hilo de la otra se puede meter por ahí hacemos escala amarramos aquí en la punta del palo lejos de la lejos de la gile miren miren lo lejos que está cruzando mi mano ustedes ven lo lejos que está cruzando mi mano donde está la gile así ustedes no se van a cortar pero si ustedes vienen y que quieren hacerle así así se van a cortar así que tienen que hacerlo en la cola en el palito en el palito de la cola y así no vendría quedando nuestra ancla esta la voy a usar mañana la voy a usar en el vídeo de mañana a ver si es la que corta y así no quedaría nuestra ancla bueno gente ha sido todo por el vídeo de hoy espero que hayan aprendido estos tres tips también que hayan aprendido a cómo ser la ancla para su chichigua no olviden gente suscribirse al canal comentar ahí abajo de qué país eres comentar de dónde me estás viendo y comentar qué tal te pareció este vídeo no olvides compartirlo con tus amigos de la escuela ya que todos estamos estudiando por teléfonos internet hable y eso compártelo con tus amigos de la escuela y así pues cuando se junte podrán hablar sobre chichigua así que gente gente nos vemos en un próximo vídeo y chao